Celebrando la independencia de Colombia Sabor Latino te trae Este viernes 19 de julio A Chancar a los 60 La super estrella del Valle Nacio Quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Me traigo cuando faltes a nuestro saldo de plumba Con la hora loca Y de domingo a jueves noche de caro Además Vamos a degustar de nuestra alta cocina ecuatoriana Presentada por nuestro cheldo y coratino Nos callamos de la muerte Despejamos en Sabor Latino Resolviendo 9535 de la 40 Hoy es Nueva York Informe al 718-813-6734 Visítanos en www.saborlatinlg.com Síguenos en Facebook y Twitter Sabor Latino Y Freddy Productions Presenta con orgullo A la estrella más brillante del filmamento ecuatoriano Juan Fernando Velasco Juan Fernando Velasco Ganador y nominado A los prestigiosos premios En Chiflín Y Curami Latino En el mes de la herencia ecuatoriana Nos viene a cantar con todo el alma En Sabor Latino En Bajador Cultural del Ecuador En Nueva York No se pierda Juan Fernando Velasco El viernes 26 En Sabor Latino Un pedazo de Ecuador En la capital del mundo En la 9535 De la 40 En Sabor Latino En Nueva York Llámanos Al 718-813-2734 www.saborlatinlg.com Síguenos en Facebook y en Twitter